Siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda la presencia de padres o adultos responsables. Clasificación B. Se recomienda la presencia de padres o adultos responsables. Clasificación B. Se robaron una lancha. Se movía entre Piangüita y Buenaventura. El motorista y dos menores fueron obligados a arrojarse al mar por parte de los delincuentes. Una riña terminó en homicidio. En un barrio del continente fue asesinado un ayudante de colectivo. Aparentemente el homicidio ya fue identificado. Fuertes vientos en Buenaventura. Afectadas nuevas viviendas y más inundaciones con la inclementa lluvia de ayer domingo, tanto en la isla como en el continente. Capturado alias El Mariachi. Dicen que mató a 10 personas el año pasado y que estaría vinculado con la banda delincuencial La Empresa. Por fin taparon los huecos en El Piñal. El trabajo estuvo a cargo de la firma contratada para el mantenimiento de la avenida. Camiones en las calles del centro. Alcaldía se reúne con la comunidad de dueños de negocios ubicados en el centro de la ciudad para efectuar algunas reformas. Tracto mulas en zonas comerciales que a la vez son residenciales. Caleta con explosivos. El material fue hallado en el sector de Gamboa y dicen que pensaba ser utilizado por la guerrilla de las Farc para volar más torres de energía. Sorteo de Gane Buenaventura. En esta emisión conoceremos el nombre de la persona ganadora del televisor con la promoción de Super Astro realizado hace pocas horas. Y esperen, un voto de confianza. Es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, nombrada alcaldesa encargada de Cali. Es la gestora del programa denominado Ciudades Hermanas. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Mucha atención, una empleada de la alcaldía de Buenaventura fue capturada por unidades del CTI. Es acusada por la justicia de haber vinculado a su hermano como su hijo para poder cobrar una pensión a través de Fonco del Puerto. Una funcionaria de la alcaldía distrital fue capturada el pasado viernes por unidades del CTI con apoyo del GAULA Militar en el barrio El Jorge. La mujer, identificada como Ninfa Esprilla, de 61 años de edad, ya tenía orden de captura por fraude procesal y estafa, pues está involucrada con el caso de Fonco del Puerto. La mujer habría registrado a su hijo como su hermano para poder cobrar la pensión de su padre. Sí, como ustedes bien conocen, una de las misiones y funciones del GAULA Militar es trabajar contra la extorsión, el secuestro y apoyar los diferentes requerimientos de la autoridad judicial. Es así como en este caso hubo una solicitud de apoyo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para proceder a hacer efectiva una orden de captura contra una ciudadana que aparentemente está sindicada por los delitos que tú acabas de mencionar. Estas actividades, pelógicamente, son apoyadas por nuestro GAULA Militar. Vuelvo y te repito, en la medida de que las autoridades judiciales soliciten el apoyo respectivo. La orden de captura fue expedida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá, donde se investigan más casos como estos que ya son comunes en la ciudad, por lo que hay una unidad especializada en investigar estos casos. La funcionaria trabajaba en la Casa de Justicia y fue condenada a 43 meses de prisión por el delito de fraude procesal y estafa. Hasta el momento, la mujer no había cobrado ni el primer mes de pensión. Un adulto y dos menores que se transportaban en una lancha que se dirigía desde Pianguita hasta Buenaventura fueron asaltados en Altamar. De acuerdo con las primeras declaraciones del tripulante de la embarcación, pocos minutos después de salir de Pianguita, fue abordado en Altamar por dos sujetos que se transportaban en un potrillo, quienes les pidieron que los llevaran hacia Buenaventura y poco tiempo después se intimidaron al tripulante con un arma de fuego. Le robaron la lancha y los dejó abandonados en un estero. Lo que hablamos es de una imprudencia de la persona que venía al mando de dicha lancha. Una lancha que salió del área de Maguipi, de ese sector, exactamente de Pianguita, hacia Buenaventura, con un adulto y dos menores de edad. En el trayecto del viaje, en forma inexplicable, el lanchero para en Altamar a recoger supuestamente otro pasajero que se movilizaba en un potrillo junto con otra persona. De esas dos, aborda uno la lancha, posteriormente esta persona, al parecer con arma de fuego intimida, desvía la lancha hacia un estero, deja allí al lanchero y a los dos menores y emprende la huida con la lancha. Esto básicamente está siendo materia de investigación en este momento por parte de las autoridades competentes. El comandante de la Brigada Fluidante Infantería de Marina Nº 2 calificó el robo de la lancha como insólito, pues asegura que los tripulantes de las embarcaciones solo deben limitarse a detenerse en el punto de llegada. El oficial realizó algunas recomendaciones para que estos casos no se sigan presentando. Eviten parar en Altamar, en los trayectos, a recoger personas simplemente, no sé, es que es inexplicable porque las lanchas normalmente están en una ruta definida y salen con un cupo definido. Entonces este caso, vuelvo y te repito, está siendo materia de investigación por parte de la Policía Judicial. La embarcación aún no ha sido recuperada, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes. Este es el primer caso que se registra en lo que va corrido del año, según las autoridades marítimas. En efecto, entonces, el comandante de la brigada manifiesta que la persona que se movilizaba como motorista en la embarcación paró a recoger a un pasajero que se movilizaba en un potrillo. No obstante, lo que dice la persona víctima de este robo es que los que viajaban en el potrillo le pidieron un auxilio porque estaban, al parecer, en condición de emergencia. Allí fue cuando, entonces, fueron víctimas por auxiliarlos. De todas maneras, el caso debe ser motivo de investigación para saber cuáles de las dos partes tienen la versión real en torno a este caso. Bastante delicado porque afecta, sin lugar a dudas, la imagen marítima de Buenaventura. Y ahora veamos una mención comercial. Llegó el Pagamanía. Gane Buenaventura. El Pagamanía de tres cifras te paga 500 pesos por peso apostado. Además, si aciertas las dos primeras, las dos últimas cifras o encerrado, recibes 500 pesos en el juego de tres cifras y 1,000 pesos en el de cuatro cifras, monto que puedes abonar para hacer una nueva apuesta. El Pagamanía de tres cifras debe ser igual o mayor a 2,000 pesos por formulario y el de cuatro cifras, mayor o igual a 2,500 pesos. Pagamanía. La locura de ganara. Engane Buenaventura si paga apostar. Ayer a eso de las cinco de la mañana en un barrio del continente de la ciudad acabaron con la vida de una persona que elaboraba actualmente como ayudante de colectivo. Según versiones, todo se inició con una pelea entre dos jóvenes. La policía ha manifestado que el homicida ya fue identificado. Una calorada discusión sería el motivo por el que un hombre le causó la muerte a Jorge Humberto Asprilla Ibargüen de 18 años. Los hechos se presentaron en el barrio Antonio Nariño ayer a eso de las cinco de la mañana cuando el ayudante de colectivo se encontraba conversando con otra persona quien le disparó en dos ocasiones. Las autoridades ya tendrían identificado al agresor. Sí, lamentablemente nos presenta este hecho de sangre en el barrio Antonio Nariño. Una persona de 18 años quien le ocasionaron dos heridas con arma cortopunzante y fue llevado al centro de salud de la independencia. De acuerdo a las investigaciones que hemos adelantado se logró determinar que la persona que cometió este hecho este homicidio es alias Lolo una persona que se dedica igualmente a ser ayudante de un colectivo aquí en la ciudad. Asprilla Ibargüen se desempeñaba como ayudante de colectivo desde hace poco tiempo y no estaba reseñado por ningún delito. No, no tenía antecedentes sin embargo lo que hemos podido establecer es de que esta persona sale a eso a las cinco de la mañana de su residencia se encuentra con este otro sujeto entran en discusión y en ese momento es cuando este le ocasiona dos heridas que finalmente le ocasiona la muerte. Las autoridades se encuentran realizando todas las investigaciones del caso para dar con el paradero de alias Lolo quien es señalado de haber cometido el homicidio del joven de 18 años.